Oh my goodness Recording in progress ¿Está en la casa, Pancho? No, está abajo ¿Dónde está el estudiante que nunca se graduó? El cráneo ahí Ahí está Ahí está, lo que queda de él El estudiante no graduado Hoy se inscriben 200 y llegan 30 Es que siempre es así En general una buena convocatoria es sobre el 50% Pero ahí empezamos a llegar ya masivamente Oye, igual la presentación está bien biológica No creo que La voy a simplificar, por cierto Sí, sí En general, Marco, la gente que ve la charla sabe más o menos el tópico y se habla del cerebro Así que tú haz tu charla No hay problema Vamos, 26, 26 Sí, esperemos un par de minutos y comenzamos Así que hay en neurociencia, Francisco voy a detener Hola Para nuestra queridísima Ínsula Bueno, Marco voy a empezar a ver si podemos hacer los registros eléctricos las víctimas Hay harto pero no han dado muy bien esa cosa Hay algunas publicaciones pero no han dado muy bien de que lo consigan con éxito Yo creo que va un poco ahí de teoría fisiológica de qué medir si actividad, no sé gástrica duodenal de colon Eso es que mira un poco Yo creo que eso es para que echar el vago O sea, eso es ideal En el fondo es ideal el tono agar Un cable Unos cables y al vago Sé que lo hacen Sí Pero primero tengo que resolver el tema este Yo trabajo con ratas acá pero en neurociencia trabajan con ratones Ah, ya Entonces tengo que solucionar el tema de los drives Claro Hacer uno que se pueda imprimir acá y no gastar la plata en drive Y hacer lo arreglo Claro Entonces voy a ver si lo puedo hacer de esa manera si no hay que comprarla Que los que venden no son muy reusables Así que Tiene mejor imprimir Claro Tengo que mirar eso porque hay varias partes que imprime Un material que sea resistente que no De hecho haya pero yo no he mirado en el último tiempo Ya Marco ya cerramos los cinco minutos Entonces no me da el tiempo como se dice y ya que está ha subido nuestro número de espectadores Entonces tengo el gran gusto y honor de presentar al doctor Marco Contreras Marco actualmente está en el departamento de psicología de la Universidad de Arizona en Tucson Estados Unidos y él también es parte del departamento de neurociencia de la Universidad de Chile de nuestro país Así que un gusto presentarlo a Marco que es mi amigo personal hemos colaborado trabajamos hace mucho tiempo hemos pasado muchas cosas en ciencia así que un gusto Marco escucharte y buen día nos va a dar su seminario de rugido del ratón generarquía social y el cero y Marco les va a explicar un poco más de esto Marco todo suyo el zoom Gracias Francisco por esa introducción voy a colocar un timer acá para no pasarme el tiempo y buenas tardes allá en Chile y vamos a conversar un poco sobre jerarquía social y de qué manera el cerebro está involucrado en esto Esta es una charla que básicamente es mucha biología y lo que me interesa bastante es darle como una muestra de cómo uno puede estudiar estas cosas en animales y vamos a decir por qué lo vamos a tratar desde el estudio principalmente en roedores Una de las cosas que sabemos en varias especies que expresan conducta social es que forman jerarquías y se ha visto digamos como población de individuos que la jerarquía este establecimiento de estas jerarquías tienden a disminuir por ejemplo el gasto energético en términos de las poblaciones baja la agresividad también entre los individuos y en el fondo permite digamos como estructura social que estos individuos puedan permanecer digamos en el tiempo sin embargo hay otro lado hay un lado de las jerarquías sociales que no lo vamos a alcanzar a conversar en esta presentación pero tiene que ver digamos con lo estresante que puede ser una sociedad que está establecida de esta manera desde el punto de vista del individuo no desde el punto de vista de la población del individuo ¿ya? en este ejemplo entonces lo que ustedes pueden ver varias especies incluidos los humanos y por cierto entonces que nosotros sabemos que tenemos nuestra jerarquía también lo pueden encontrar en las abejas ¿cierto? en los roedores que son nuestro modelo de estudio y por supuesto en otros primates que no son seres humanos la pregunta que nosotros nos va a tener ocupado en esta presentación es ¿dónde y cómo el cerebro puede entonces codificar información relacionada con información social y cómo entonces esta información es usada para poder guiar el comportamiento en una sociedad ahora desde el punto de vista animal por ejemplo si uno piensa en un en un roedor ¿cierto? en una rata en un ratón si pensamos que en en la colonia ¿cierto? hay animales que son dominantes y animales que son sumisos ¿cierto? o sea que en el fondo no van a pelear digamos por obtener esa esa dominancia es bien importante que este este animal sumiso digamos sea se percate digamos de quién es el jefe en el fondo quién es el que está dominando la colonia en ese momento ahora todo este tema de dominancia es bastante dinámico ¿cierto? en muchos casos los animales que son dominantes si se enfrentan con otro animal que es más dominante entonces pierden la jerarquía y ahí otro entonces animal pasa a ser el dominante digamos en el grupo entonces de alguna manera tiene que haber algún mecanismo dentro del cerebro que relacione digamos este tipo de información social externa y que permita entonces usar esta información y de esa manera entonces poder ajustar digamos el comportamiento del animal ¿ya? y el mismo caso por cierto para los seres humanos si bien es cierto actualmente tenemos técnicas en humanos que nos permiten estudiar este tipo de cosas este tipo de problemas una de ellas son estas técnicas de imagen las técnicas que nos permiten ver el funcionamiento del cerebro sin necesidad entonces de tener que exponer digamos la salud de una persona ¿cierto? sin tener que hacer una cirugía y digamos implantar alambre ¿cierto? electrodos en el cerebro y poder registrar digamos que es lo que hacen las neuronas en el cerebro pero sin embargo estas técnicas de imágenes ¿cierto? la resonancia magnética funcional la tomografía con emisión de positrones son bastante buenas nos permiten ver cosas bastante macroscópicas y con el tiempo estas técnicas han ido mejorando y nos han dado mucha más resolución espacial en algunos casos entonces tenemos más resolución temporal pero siempre hay un punto digamos en el cual si uno quiere saber en detalle este tipo de cosas abordar un problema en biología en detalle necesariamente uno tiene que trabajar con modelos animales esta imagen que está acá que les estoy mostrando con el puntero es es un es un una resonancia magnética funcional y nos permite ver digamos cambios de actividad dentro del cerebro cuando los sujetos están o establecen digamos una jerarquía social este tipo este tipo de experimentos son bastante simples son juegos cierto que se usan para que se establezca digamos momentáriamente una especie de jerarquía social entonces una de las que ustedes lo que pueden ver son grandes focos de actividad y regiones entonces que bajan o suben la actividad de acuerdo a lo que están haciendo esas zonas pero sin embargo uno puede tener registros de neuronas únicas estas estos cambios de actividad son cientos o miles de neuronas las que están cambiando esa actividad ya sea más o menos o se mantienen igual y la verdad entonces que la resolución digamos que uno desearía tener para responder la pregunta que nos planteamos necesariamente tiene que venir digamos de estudios que uno pueda complementarlos en modelos animales entonces uno de los modelos animales que se usan son los roedores las ratas y los ratones yo les voy a conversar en particular en los modelos que vamos a conversar conductuales vamos a trabajar principalmente con ratones y esta es una imagen digamos resumen de un montón de regiones tanto en el cerebro de los primates y por supuesto de los humanos como también en los cerebros de los roedores son regiones que han sido involucradas en esta representación de la jerarquía digamos social dentro del cerebro entonces varias siglas ahí no nos voy a aburrir mucho con esto pero por ejemplo vamos a conversar harto de la corteza prefrontal regiones que están ubicadas en el lóbulo frontal hay por supuesto regiones vinculadas acá en el hipocampo en el núcleo acúmbens en la amígdala imagino que ahora han escuchado bastante sobre la amígdala regiones que tienen que ver con refuerzos el mismo acúmbens o el área tegmental ventral regiones que en el fondo la idea de esto es darle una presentación de que este es un fenómeno que es distribuido que hay varias regiones que están cooperando o que están trabajando digamos para que ocurra esta representación de información social que tiene que ver con jerarquía social entonces estas regiones están interconectadas como ustedes se pueden imaginar y entonces tienen diferentes inputs diferentes outputs entradas y salidas y en el fondo entonces están computando están procesando se dice esta información y de alguna manera entonces estos cómputos finalmente aparece lo que es el comportamiento una de las cosas que quisiera decir decir y que tal vez la mayoría de ustedes va a estar de acuerdo es que el comportamiento lo genera el cerebro ¿no es así? si afectamos el cerebro de alguna manera por ejemplo si anestesiamos el cerebro no hay comportamiento ya no podemos mirarse una persona levantarse pararse comer beber ya necesitamos estar sin anestesia para poder ejecutar comportamiento necesitamos tener un cerebro funcional para poder entonces ejecutar comportamiento ¿ya? imagino que la mayoría de ustedes va a estar de acuerdo con eso una de las técnicas que se usa tanto en humanos como en modelos animales es la electrofisiología entonces la electrofisiología dado que nuestro cerebro lo que hace entonces genera electricidad y esta electricidad entonces permite que las neuronas puedan conversar unas con otras y de esa electricidad entonces y por supuesto de la secreción de sustancias químicas que son los neurotransmisores esta conversación electroquímica es la que permite digamos que los comportamientos puedan ser ejecutados entonces hay varias maneras de poder estudiar esta electricidad ya sea a nivel superficial como se hace mucho en humanos utilizando estos dispositivos que nos miden un electroencefalograma o puede ser un poco más invasivo ya solo en casos que sea muy requerido por ejemplo en el caso de buscar foco epiléptico se pueden hacer corticogramas es decir una malla de electrodos está en contacto directo con el cerebro o en algunos casos también se pueden colocar implantes donde ya definitivamente hay electrodos entonces que penetran dentro del tejido cerebral y de acuerdo digamos al tipo de técnica que estés usando vas a tener entonces un registro de la actividad eléctrica que se muestra en este caso de esta casa y lo más importante de esto es que esta actividad eléctrica es una sumatoria de muchas neuronas cientos miles de neuronas que están participando de la generación de estas corrientes eléctricas ¿ya? en animales usualmente lo que se hace es hacer estudios invasivos y uno lo que coloca son electrodos son alambres que se localizan cerca de las neuronas por lo tanto entonces uno puede leer ¿cierto? puede extraer esos cambios en la electricidad digamos que genera las neuronas principalmente que son cambios de voltaje podemos entonces medirlo y podemos entonces estudiar con precisión qué es lo que una neurona está haciendo o qué es lo que poblaciones de neuronas están haciendo por ejemplo 5 neuronas 10 neuronas 20 neuronas 50 100 200 300 de acuerdo a la capacidad que tú tengas de registro ¿ok? entonces tiene este tipo de registro ya sea son potenciales de acción son extracelulares y si pinchas una neurona entonces tiene este tipo de respuesta que es bastante particular de los registros que son intracelulares en el trabajo que les voy a conversar en un segundo se utilizan este tipo de electrodos que se denominan los tétrodos y los tétrodos en el fondo son cuatro alambres que están trenzados y cada punta de estos alambres entonces permite registrar muchas neuronas y permite esta técnica fue revolucionaria en su tiempo pero lo sigue haciendo a pesar de que este campo ha seguido avanzando en el tiempo y nos permite entonces registrar muchas neuronas hacer registros únicos de neuronas y por supuesto como registra hartas neuronas nos permite entonces estudiar qué hacen las poblaciones de neuronas ¿ya? entonces es bastante buena yo la uso en el laboratorio y nos permite entonces hacer estos registros que se llaman de alta densidad donde hay hartas neuronas que están participando digamos de alguna función que ustedes estudian ok ese respecto de las técnicas les voy a conversar con un par de técnicas más en la medida que avancemos en lo que quiero presentarles y ahora entonces necesitamos un modelo conductual entonces que nos permita estudiar esto de las jerarquías sociales y estudiar entonces por ejemplo la dominancia o esto de animales que son más sumisos y otros animales que son más dominantes es decir ¿hay o no alguna diferencia en la manera digamos como el cerebro o el individuo opera? y eso es algo que lo vamos a tratar de responder con electrofisiología ¿ya? y utilizando este test que se llama el test del tubo ¿ya? y en el fondo lo que hacen acá es que se colocan dos ratoncitos en un tubo y lo que hacen los ratones entonces es enfrentarse no violentamente para que finalmente uno de los ratones sea expulsado del tubo eso que se llama aquí es un test que permite estudiar lo que es dominancia porque por lo general tú puedes establecer jerarquías aquí puedes decir entonces que un ratón es más dominante que el ratón dos y el ratón dos es más dominante que el ratón tres el cuatro el cinco el seis y así sucesivamente o puedes tener igualdad digamos de dominancia utilizando este test ¿de acuerdo? y si este test conductual lo puedes combinar entonces con este tipo de técnicas como electrofisiología o como optogenética o como quimogenética que vamos a conversar en un ratito permite entonces estudiar el sustrato de esta el sustrato neuronal de esta conducta de dominancia ¿y qué tipo de cosas vas a medir? bueno por supuesto vas a medir los que el ratón empuja ¿cierto? este ratón puede empujar a este y este puede empujar de vuelta puede hacer resistencia es decir a pesar de que este está empujando este no se mueve o puede devolverse ¿cierto? puede hacer una retirada y cuando uno de los ratones ya pierde el juego entonces el ratón abandona el tubo y entonces ese se traduce como un perdedor digamos en este tipo de competencia y es clasificado de acuerdo entonces a un tipo de jerarquía ¿ya? tú le puedes dar un valor a esa jerarquía ¿ya? y aquí tenemos entonces resultados que aparecen de este test en blanco en las barras blancas puedes ver lo que pasa con los ganadores o los dominantes y estos entonces que son los perdedores sumisos de acuerdo entonces al tipo de conducta que conversamos acá entonces si comparan las farras por supuesto que los dominantes ¿cierto? van a tener mayores eventos de empuje de un ratón hacia el otro van a tener también mayores eventos de empujar de vuelta es decir si el otro ratón lo está empujando este ratón va a empujar de vuelta al otro ratoncito va a tener mayor evento mayor tiempo ¿cierto? teniendo resistencia cuando es empujado y por supuesto va a tener un menor porcentaje de retirada entonces es un test que es bastante sensible para poder estudiar este tipo de cosas ahora si colocamos dos ratones acá realizando registro entonces podemos saber qué es lo que está haciendo el cerebro entonces podemos establecer un correlato digamos con lo que es la conducta y este es un ejemplo de una neurona y se están mostrando los trials o sea de cuánto hay que ir de uno a cinco o sea cuántas veces tú repites el experimento y en colores entonces tú estás viendo las diferentes conductas que se expresan en este test de acuerdo entonces este es el tiempo del minuto que se encuentran los ratones hasta que finalmente entonces uno de ellos pierde esta cantidad y en negro se están graficando los potenciales de acción entonces en el test uno eso es lo que pasó eso de esa manera entonces se comportó digamos esta neurona aumentó la frecuencia de descarga por ejemplo cuando hay empujes lo mismo puedes verlo acá también también cuando hay resistencia aumenta la neurona si comparamos ese ese punto ese tiempo con ese tiempo entonces tienes un incremento en la frecuencia de descarga y de esa manera entonces puedes cuantificar la respuesta de esta neurona en términos de potencial de acción y puedes graficarlo entonces de acuerdo a la frecuencia de descarga de la neurona o sea cuántos potenciales de acción están por segundo y lo que uno ve entonces que esta neurona en particular tiene mayor frecuencia de descarga cuando el animal empuja y cuando tiene cuando responde con resistencia versus cuando el animal está quieto o cuando el animal está en retirada ¿ok? si uno hace si toma muchas neuronas entonces en general en la corteza en particular en esta región de la corteza perifrontal que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva que es la corteza dorso medial de la corteza perifrontal aumenta la frecuencia de descarga en los animales que expresan dominancia ¿ya? ahora si eso es cierto entonces si eso es un correlato entonces entre el incremento en la frecuencia de descarga ¿ya? y la dominancia lo que queremos hacer entonces es poder manipular esa región del cerebro y ver qué consecuencias tiene sobre la dominancia que expresa un animal ¿ya? entonces para ello podemos utilizar esta otra técnica que se denomina quimio genética donde lo que se hace en particular acá es infectar una región del cerebro con un virus ¿ya? y este virus entonces contiene la información genética para un receptor un receptor metabotrópico que es modificado por el hombre por la ciencia y estos receptores entonces te pueden dar la capacidad de aumentar la excitabilidad de una neurona o inhibir una neurona entonces con esta técnica tú puedes tener el control sobre en el fondo la frecuencia de descarga de esta neurona entonces puedes inhibir la neurona o puedes excitar la neurona ¿de acuerdo? y ese control entonces te lo da cuando se inyecta digamos cuando se puede inyectar o se puede dar en el agua una droga que en el fondo controla la actividad de estos receptores y por lo tanto entonces permite que las neuronas puedan ser excitadas o inhibidas de acuerdo al tipo de molécula o de receptor que tú estás usando lo importante de esta diapositiva es tener la idea entonces que nosotros actualmente en el laboratorio podemos controlar la actividad de las neuronas entonces podemos aumentar la excitabilidad o disminuir la excitabilidad utilizando por ejemplo esta técnica ¿qué sucede entonces cuando hacemos eso? esta es la corteza que estamos conversando este es un corte del cerebro de un ratón esta es la región media por eso se llama corteza frontal medial y esos son los componentes que tiene la corteza cingulada anterior y la corteza prelímbica más abajo hay otra región que se llama la corteza infralímbica pero esa ya no es la corteza dorsal medial dorsal significa entonces que está para arriba del cerebro entonces este el test que estamos conversando y ese es cuando uno de los ratoncitos entonces es expulsado y por lo tanto entonces pierde la contienda ahora ¿qué pasa cuando inhibimos la corteza prefrontal medial? es decir utilizamos este constructo que está acá para producir la inhibición de las neuronas y lo que ocurre entonces que es lo que se muestra en las barras verdes en cada uno de los gráficos el resultado de la inhibición lo que ocurre entonces es que disminuye estos eventos de empuje disminuye también la duración de esta conducta o sea disminuye los eventos el número de eventos la duración lo mismo ocurre con esto de empujar de vuelta y también lo que ocurre es que aumenta digamos el número de retiradas es decir aumenta el número de veces que los animales pierden la contienda entonces este conducta de dominancia que podemos medir con este con este test si yo inhibo la corteza prefrontal dorso medial es decir inhibo estas regiones que se están mostrando aquí en verde lo que ocurre entonces es que la dominancia se pierde ¿ya? perfecto ahora establecimos dos cosas establecimos por un lado una correlación una observación en la actividad de esta región del cerebro con la dominancia lo segundo que establecimos es que si yo inhibo ahora es causal lo que estoy haciendo si yo inhibo esta región inhibo las neuronas piramidales de la corteza de esta región voy a obtener entonces que la dominancia se pierde entonces ya hay una cosa que es causal y lo segundo lo tercero que me gustaría ver es que si yo activo esta región lo que yo esperaría entonces es observar mayor cantidad de dominancia para ello entonces utilizo otra técnica que se denomina la optogenética que se muestra aquí en esta en esta rata este ratoncito es que es una manera entonces de controlar la actividad de las neuronas utilizando luz por eso que se denomina optogenética y para ello entonces al igual que en la técnica anterior necesita la participación de virus que infectan la región de interés y permiten entonces que las neuronas puedan expresar estas proteínas que son sensibles a la luz entonces de acuerdo al tipo de proteína que se use tú puedes producir una excitación en la neurona es decir aumenta la frecución de descarga en la neurona o puede producir una inhibición sabemos entonces que la electricidad que las neuronas generan depende de cambios digamos en los iones que están presentes tanto en el interior como en el exterior de las neuronas entonces si uno tiene estabilidad por eso que ha sido una técnica muy revolucionaria en neurociencia es que te permite entonces hacer un control fino fíjense acá o sea ahí está un registro intracelular ¿se acuerdan? que se lo mostré hace un rato atrás y eso que se veía esos rectángulos de color celeste son entonces cada uno de los pulsos de luz fíjense el nivel de control que tiene esta técnica un pulso de luz un potencial de acción otro pulso de luz otro potencial de acción ¿de acuerdo? entonces es sumamente fino el control que se tiene sobre la actividad de una neurona cuando se usa optogenética ¿ya? entonces aquí de nuevo tenemos la zona que se infectó digamos y van a ser neuronas que van a expresar en particular ¿cierto? este constructo esta proteína esta proteína perdón que permite entonces aumentar la excitabilidad de las neuronas ¿ya? ¿me siguen hasta ahí ¿cierto? entonces vamos a tener ratones que van a ser estimulados aumentar la frecuencia de descarga de esta región y vamos a ver qué pasa con las conductas que ya hemos medido entonces como habíamos habíamos pensado lo que ocurre entonces que en las barras celestes entonces tienes el efecto cuando la luz se prende porque este efecto es reversible inmediatamente se prende aumenta la frecuencia de descarga y lo que ocurre entonces comparado con el control cuando no está la luz ocurre entonces que aumentan estas conductas de empuje aumenta la duración aumenta el tiempo que el animal resiste digamos al empuje del otro y también disminuye los eventos de retirada ¿de acuerdo? y una cosa interesantisísima es que esta manipulación tú la puedes hacer en los animales por ejemplo que mostraron a ser sumisos o perdedores digamos en las contiendas anteriores entonces si yo hago esta manipulación de un animal que fasalmente que tiende a perder digamos estas contiendas si yo aumento la frecuencia de descarga de esta región este animal ahora hace un switch hace un cambio del rank que tú estableciste utilizando esta tarea ¿ya? entonces estos animales por ejemplo que eran los que siempre perdían ahora son los que ganan la contienda ¿ya? y lo otro interesante que les muestro acá es que este efecto es dosis dependientes o sea mientras si yo activo más la corteza es decir activo más grupos de neuronas voy a producir un efecto aún más potente en este en este cambio en el en el en el rank ¿ya? entonces estos animales que pierden ahora son los que ganan e interesantemente si yo quiero hacer algo más fino es decir hablar de una subregión de la corteza prefrontal medial yo puedo hacer esta manipulación muy finamente ya sea en esta región ¿ya? o en la corteza infralímbica que está por debajo ¿cierto? acá o en la región de la corteza cingulada anterior que está más atrás ¿ya? en el cerebro lo único que produce digamos este cambio en el rank ¿ya? es en el en esta estratificación ¿cierto? la dominancia es cuando tú estás aumentando la actividad de la corteza prefrontal medial dorsal es decir esta región tanto la prelímbica como la cingulada anterior ¿ya? y otra cosa interesante que se ve que se ve con este tipo de manipulaciones es que normalmente esta esta contienda digamos sin manipulaciones los animales entonces que son ganadores en el tiempo entonces tienden a bajar esa dominancia y cambiar digamos de rank ¿ya? y algunos son más estables digamos pueden tener el mismo tipo de dominancia por días ¿ya? sin embargo cuando se estimula digamos esta región por más de seis veces es decir el ratón gana seis veces la contienda esa dominancia entonces tiende a mantenerse por más días es decir ahora un animal que era perdedor lo transforma en un campeón en un ganador digamos en esta contienda y esa dominancia ¿cierto? se mantiene en el tiempo por lo tanto lo que quiere decir ahí es que hay un efecto que es plástico que vamos a conversar en un segundo más es decir la manipulación de estas redes de neuronas de esta región de la corteza prefrontal produce cambios digamos en plasticidad sináptica que permanecen digamos en el tiempo a pesar de que ya tú no estás estimulando digamos esta corteza otro tipo de test que se pueden usar para estudiar dominancia es este que es un tema operante en el fondo tú tienes un ratón estas son las clásicas cajas de skinner en el fondo que hay palanqueo y que los animales entonces reciben un ya sea un pellet o reciben un poco de jugo en el fondo es una recompensa por estar palanqueando entonces tú entrenas los animales a hacer eso hay un tono por supuesto estos clásicos condicionamientos un tono le avisa al animal que la palanca está disponible el animal apeta la palanca o a veces mete la nariz nomás a un puerto y de esa manera entonces automáticamente se le entrega un pellet o un a una recompensa en forma de de jugo por ejemplo y lo que puedes hacer es colocar dos animales y medir entonces cuál de los dos establece una dominancia en este juego y como ustedes comprenderán entonces los animales tienden a competir ahí por el recurso que en este caso es comida o agua y el que gana más veces es el que establece dominancia entonces vas a tener al final en el transcurso en el desarrollo de esta tarea vas a tener entonces un sujeto que es dominante es decir que va a ganar más veces obtener la comida y otro que es sumiso entonces que va perder más veces entonces eso es lo que exactamente se ve si uno mide desde los diferentes ensayos que se hacen por ejemplo desde 4 ensayos hasta 20 ensayos y mide la cantidad de recompensas que se acumulan en el tiempo que ganan cada uno de estos sujetos por supuesto que el dominante gana bastante más veces el puerto para obtener la comida en este caso el mismo si uno mide el tiempo de ocupación del puerto por supuesto entonces que el dominante pasa más tiempo ocupando el puerto si también se miden los empujes el dominante empuja más al sumiso y quien es más desplazado por supuesto que es el animal no dominante entonces también es un modelo que nos permite estudiar dominancia y si utilizamos electrofisiología aquí cortito les voy a mostrar por ejemplo aquí tenemos los un animal cierto que es dominante y otro que es sumiso y vemos entonces que hicieron las neuronas de la corteza presuntal medial la misma región que hemos estado conversando y vemos entonces que es lo que ocurre acá esta es la actividad de las neuronas que está normalizado entonces aquí vemos cuál es el porcentaje de neuronas que responden en estas condiciones que aumentan la frecuencia de descarga que se inhiben o que definitivamente no responden hay una clasificación hay una demografía de cómo se comportaron estas neuronas si bien es cierto no hay diferencia en el porcentaje de neuronas que se excitan o que se inhiben tienes una diferencia en la magnitud de respuesta que es lo que te muestra en el fotográfico que está acá por ejemplo en el caso de los dominantes hay este es cuando está la clave es esto el tono finalmente el animal va a acceder entonces el puerto donde se le va a administrar comida o agua la magnitud de respuesta es mayor en el caso de los animales dominantes ¿ya? versus los animales que son sumisos o no dominantes entonces la excitabilidad es mayor en esta corteza cuando los animales son dominantes comparado cuando no lo son ¿ya? ahora hay un montón de otras cosas que uno puede mirar hasta acá en esta gráfica pero quédense un poco nuevamente con esa idea digamos que hay una activación más robusta de la corteza prefrontal medial cuando el animal expresa dominancia ¿ya? y si ahora queremos ver un poco más salirnos un poco de la corteza prefrontal medial y ver digamos a dónde estas neuronas proyectan con quién se comunican una de las regiones que podemos mirar es la amígdala o el área hipotalámica lateral que son dos regiones con las cuales esta corteza conversa ¿ya? y uno puede hacer manipulaciones acá por ejemplo lo otro vello de estas técnicas es que uno puede inhibir o activar solo las terminales de los axones de neuronas que están proyectando desde la corteza prefrontal medial hacia la amígdala o hacia la hipotalámica lateral ¿ya? ¿se fijan la especificidad en la cual hoy en día está trabajando la neurociencia? ahora yo puedo distinguir poblaciones de neuronas donde estas poblaciones de neuronas proyectan y puedo o conversan y puedo entonces manipular con especificidad ya sea con estas técnicas de autogenética por ejemplo con especificidad las terminales de esta neurona y solo controlar o inhibir ciertos que ahora inhibir estas terminales y no afectar digamos otras terminales que están esta misma región está recibiendo pero de otras partes del cerebro entonces yo puedo aislar ahora de una manera de circuitería con más precisión más limpia que las técnicas anteriores como por ejemplo solo farmacología donde permitía hacer ciertas distinciones pero no tener un control tan 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 fino como se está haciendo actualmente y si miramos entonces qué es lo que pasa con la actividad de estas neuronas ¿ya? y miramos digamos con lo que sucede con las manipulaciones que hemos estado conversando la actividad de estas neuronas que se ve en esta gráfica que está acá entonces cuando el animal está compitiendo y gana lo que ocurre no sé si se alcanza a ver ahí en la línea roja es el promedio los otros trazos son trials o ensayos individuales y las líneas gordas ahí la roja y la verde demuestran digamos el promedio y una de las cosas que se ve es que en rojo se muestra los datos que provienen de la electrofisiología en este circuito de la corteza prefrontal hacia el área apotalámica lateral o del área de la corteza prefrontal hacia la misma de la vaso lateral ¿ya? dos porciones del cerebro entonces una de las cosas que se ve es que aquí en punto cero nuevamente es cuando se hace la señal de que el puerto está disponible que va a entregar agua a comida y aumenta la frecuencia de descarga de neuronas de la corteza prefrontal pero que proyectan al área epotalámica lateral ¿ya? y no y en el otro caso las neuronas que proyectan al área epotalámica basa lateral perdón las neuronas que proyectan a la mitad de la basa lateral disminuyen tiende a bajar digamos la actividad digamos la frecuencia de descarga entonces nuevamente la idea que les quiero dejar con esto es que uno puede mirar con más precisión cuáles son los circuitos que están siendo involucrados en un tipo de de conducta digamos que es la que estamos tratando de modelar ¿cierto? dentro dentro del laboratorio y cuando el animal está solo utilizando el puerto este aumento de frecuencia no se ve sin embargo se ve la disminución ¿cierto? en 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 las neuronas que están proyectando la mitad de la basa lateral ¿se entiende? ahora si yo hago la manipulación utilizo este esta autogenética utilizando este este canal que va a aumentar la frecuencia de descarga ¿qué es lo que va a ocurrir entonces? cuando prendemos la luz ¿cierto? estimulamos estas neuronas lo que ocurre entonces es que estas neuronas en particular ¿cierto? estas terminales que proyectan de la corteza frontal a el botálamo lateral lo que ocurre entonces es que hay un incremento en la cantidad de recompensa que el animal obtiene hay también un incremento digamos de ocupación del puerto y por supuesto hay una disminución en la cantidad de veces que el animal es desplazado del puerto entonces nuevamente manipulando digamos estas neuronas tienes un efecto en aquellos animales por ejemplo que han sido sumisos en el tiempo ¿ya? tienes que ahora el animal se convierte en un animal que es dominante ¿ya? y por supuesto expresa digamos estas cualidades digamos de animales que son dominantes y que uno no puede medir a través de esta técnica además otra cosa interesante es que esta región del cerebro en estos ratones cuando los animales están interactuando socialmente ocurre una sincronía entre los cerebros ¿ya? entonces si uno mide la actividad digamos eléctrica global del cerebro utilizando un electroencefalograma o midiendo digamos directamente de estas cortezas de la corteza horizontal dorso medial con eléctro ¿cierto? lo que te puedes dar cuenta es que la actividad entonces eléctrica global ¿cierto? de la corteza se sincroniza con la corteza del otro animal ¿ya? entramos en sincronía eléctrica y esto no se ve aquí no se muestra pero no se ve cuando uno hace los registros por ejemplo en otras regiones del cerebro con controles digamos no tiene la misma sincronía y lo otro interesante además es que si uno registra y va viendo las poblaciones de neuronas digamos en este tipo de interacciones sociales y ve digamos que están codificando ciertas neuronas puedes tener que unas neuronas responden cuando el ratón está interactuando con un macho cuando está interactuando con una hembra hay neuronas que responden a los dos y neuronas que incluso responden cuando los animales están interactuando con la progenia así es bien interesante esta idea de que hay grupos de neuronas o ensambles de neuronas que están manejando digamos o codificando información en relación con el tipo digamos de compañero que se tiene y por supuesto entonces el establecimiento de una sincronía entre cerebros en esta región del 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 cerebro del ratón ahora otra cosa ya más al detalle con esto vamos a ir finalizando la presentación al súper detalle es que yo les contaba hace un rato que cambios esta estimulación o en el caso de la optogenética en esta región del cerebro en la corteza horizontal dorso medial en animales provocaba entonces de que el cambio en la dominancia se mantenía por días como que hay un efecto permanente del producto de la estimulación de esa región del cerebro entonces lo que uno sospecharía es que hubo cambios plásticos cuando que hubo modificaciones estructurales en esta región y en la región a la cual esta corteza proyecta que permite entonces de que esta dominancia se mantenga en el tiempo ahora como yo les decía esta técnica del tubo permite entonces este ensayo del tubo permite entonces hacer una especie de ranking ya de animales que son más dominantes o animales que son más sumisos subordinados y por ejemplo si compara el animal que siempre es dominante con el que siempre pierde el asunto y mides digamos los potenciales de acción es decir la excitabilidad de esta región te das cuenta entonces que hay esta región es más excitable produce mayor cantidad de potenciales de acción y la amplitud también es bastante más pronunciada respecto de los potenciales eléctricos que se generan en los cerebros de animales que son menos dominantes y eso es lo que se grafica acá en rojo tienes el dominante el subordinado y entonces tienes menor excitabilidad menor amplitud también en los potenciales eléctricos que puede registrar de esta parte del cerebro ok entonces eso habla de que ocurrió un cambio digamos que estos animales tienen un cambio en estructural es decir un cambio plástico en el cerebro y por otras técnicas puedes determinar si este es un cambio que depende del glutamato es decir del neurotransmisor que el cerebro usa mayoritariamente digamos en toda la corteza en muchas regiones del cerebro y que produce entonces la excitabilidad yo puedo entonces afectar esto utilizando por ejemplo una técnica genética que me permite entonces incrementar la transmisión sináptica es decir incrementar la excitabilidad de de esta corteza manipulando ahora receptores fíjense nuevamente el detalle de esto si hacemos eso es decir aumentamos la cantidad de receptores voy a por cierto de receptores del AMPA en particular que son estos canales que son de rápida excitabilidad rápido cambio digamos en 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 el traspaso digamos de iones voy a provocar entonces un mayor aumento de potenciales posinápticos voy a ser más excitable básicamente esta neurona entonces ahora va a responder con mayor cantidad de potencial de tracción y con mayor magnitud de los potenciales y concomitantemente con eso si yo veo que ocurre digamos en estos ratones que se inyectaron con estos receptores adicionales por decirlo así estos estos animales cambian de jerarquía los que pues te tuve eran subordinados ahora se transforman en dominantes y ahora haciendo el análisis inverso cierto si el análisis inverso va a ser entonces de que si yo ahora bloqueo digamos a los receptores AMPA pero ahora utilizando un constructo que me permite entonces afectar el tráfico del receptor es decir no va a llegar a la membrana no se va a localizar en membrana y por lo tanto estas neuronas van a tener una disminución de los receptores de AMPA receptores de glutamato y eso y esa disminución produce lo que se llama una disminución de la excitabilidad de la neurona que se ve en este caso ¿de acuerdo? si eso ocurre en la línea negra fíjense ustedes lo que pasa con la dominación todo el tiempo ahora entonces se transforma en un animal que es subordinado y en el caso anterior el animal que era subordinado se transforma en un animal que es dominante bello ok y para para cerrar esta presentación esta charla es hablar un poquito de un concepto que ha emergido ya hace algunos años pero que ahora se han hecho un poco más de estudio y esto voy a mencionar digamos algunas redes que pueden estar comprometidas es esto de una homeostasis social no sé si ustedes habrán escuchado este término de una homeostasis social es decir esta homeostasis que se describió inicialmente para la nuestra fisiología o la fisiología animal en general es que ciertos parámetros que permiten la vida están dentro de un rango están oscilando dentro de un rango entonces tienen un rango un límite superior un límite inferior y hay entonces una oscilación de un parámetro por decir algo de los niveles de glucosa en la sangre están oscilando en el tiempo no es que tengas una glicemia pareja desde que te levanta hasta que te acuestas o durante las horas de sueño sino que es un parámetro que oscila entonces el punto medio por cierto que es el set point o el valor ideal entonces y por lo general el sistema en este concepto de miostasis tiende hacia el set point entonces si estas oscilaciones se tornan por fuera de los rangos por fuera del rango superiores al límite que está establecido acá dependiendo del organismo entonces puede ocurrir que esto desencadene la muerte del sujeto por ejemplo si hablamos de termorregulación termorregulación entonces sabemos que nuestro cuerpo tiene la capacidad de censar la temperatura y si nos exponemos al sol por ejemplo aumenta nuestra temperatura y para evitar digamos de que aumente la temperatura se echan a notar una serie de mecanismos efectores digamos mecanismos de respuesta que permiten entonces que el cuerpo se enfríe y vuelva digamos al valor del set point que en nuestro caso son 37 grados Celsius ahora en términos sociales pareciera ser que hay una suerte de homeostasis social y actualmente se ha ido estudiando que regiones del cerebro pueden estar involucradas entonces en mantener esta homeostasis social porque esta idea viene justamente de que las colonias animales que establecen jerarquías sociales son estables en el tiempo es decir como grupo son más exitosos en animales sociales digo son más exitosos que cuando se establecen esta jerarquía que cuando no se establece entonces por lo general naturalmente los animales que expresan conductas sociales establecen jerarquía por lo tanto debe haber un mecanismo que cerebral ¿cierto? que permita tratar digamos este tipo de 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 información externa y poder entonces meterla de alguna manera ¿cierto? a mecanismos que ya están estructurados dentro del cerebro entonces el detector por ejemplo ha sido propuesto en regiones como no sé regiones del tálamo la misma corteza prefrontal que hemos estado conversando la vida la basolateral hay regiones de control por ejemplo hablamos de la hipotálamo lateral hay otras regiones que se mencionan acá pero y de regiones efectoras por ejemplo la amígdala central la sustancia periagruz y otras más que se mencionan en este esquema y que están por supuesto interconectadas y este es un modelo que se ha venido construyendo y se ha contrastado entonces con la evidencia que se tiene de este mecanismo hasta ahora para cerrar con una con una un mensaje para la casa es que la dominancia o de qué manera se estructura o el cerebro participa digamos en la formación de estas jerarquías sociales es posible abordarla desde la neurociencia hay modelos que existen actualmente que reflejan digamos algunos de estos componentes de la dominancia que se observa en la naturaleza las técnicas que tenemos actualmente nos permite hacer una distinción bastante detallada digamos de tipos de neuronas de circuitos neuronales particulares que se vinculan con este tipo de conducta y eso porque es importante porque si uno piensa en los desórdenes sociales los tratamientos farmacológicos por ejemplo para tener mejor resultado y esto es válido para toda la psicofarmacología lo que uno requiere en realidad es conocer mejor el sistema conocer mejor el cerebro donde estas fármacos están actuando de lo contrario es lo mismo que estar pegando palos del ciego y ese es uno de lo que uno ve con mucha de la farmacología que se está utilizando funciona en muchos casos pero en otros casos en el largo plazo por ejemplo son bastante ineficientes entonces eso es parte de la ignorancia que nosotros tenemos respecto del cerebro y en particular de conocer este detalle de cómo este órgano tan especial y tan complejo está organizado para generar comportamientos como es el caso del comportamiento dominante eso muchas gracias muchas gracias Marco les pido a los espectadores si hay alguna pregunta comentario la pueden anotar en el chat nosotros la podemos ir leyendo comentando con Marco Marco las puedes leer tú si quieres te la leo yo ya yo no tengo dale mira una muy buena pregunta te la iba a hacer pero Cecilia Dural pregunta si hay estudios que puedan correlacionar con los humanos si en términos de regiones del cerebro parecen ser regiones homólogas las que están involucradas la misma corteza frontal está vinculada con dominancia en los ratones y dominancia en los humanos el tema con los humanos es que uno puede establecer más correlaciones y menos relación causal ese es un tema pero con técnicas de imágenes como mostramos al principio se ve digamos que regiones de la amígdala de la corteza frontal frontal medial aumentan su activación en sujetos que son dominantes respecto de sujetos que son subordinados mira hay otra pregunta que hace Román y pregunta si los cambios que se produjeron en ratones sometidos que hacía ratones dominantes cuánto tiempo duran permanecen si eso se midieron hasta 4 días normalmente los cambios sin manipulaciones se producen cambian digamos al día siguiente lo otro bonito que tiene el test del tubo que permite digamos hay otros test de dominancia que se han ocupado por harto tiempo el test del tubo permite mostrar también ese dinamismo porque hay sujetos que pueden ser dominantes un día pero el día subordinante no lo son entonces hay otros que son dominantes la mayor parte de las pruebas pero eso puede cambiar de un día al siguiente en cambio con la manipulación especialmente cuando se hace el animal hay un punto que son 6 triunfos que el animal tiene con la estimulación de esta región ese cambio se permanece por más de 4 días lo que es poco usual porque en términos naturales eso cambia al día siguiente o al par de días cuando mucho Luis pregunta si por alguna conclusión yo creo que si quieres alguna conclusión en particular respecto a eso respecto de la de lo que de la durabilidad no no respecto al tema general Marco yo creo que el tema general acá la conclusión final es que una conclusión que puede ser muy evidente es decir si hay regiones del cerebro que están vinculadas con dominancia eso me pareciera ser una pregunta bien básica pero es algo que hay que demostrar lo segundo es si la corteza prefrontal medial que se había visto en humanos que tenía un vínculo con dominancia en modelos animales también tienes lo mismo la misma región del cerebro en humanos y en ratones se vincula con dominancia y lo tercero es que estos trabajos capturan el detalle a lo cual uno puede viajar haciendo este tipo de estudios en animales es decir puedes conocer con mucho más detalle qué regiones están vinculadas qué tipo de neuronas están vinculadas y qué regiones interconectadas están vinculadas y eso lleva digamos ese conocimiento en detalle del sistema nervioso lleva a posteriori no solo a mejorar nuestro conocimiento en ciencia básica sino que también hace una mejor aplicabilidad en farmacología ya porque la 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 psicofarmacología del futuro es aquella que va a afectar ciertos tipos de neuronas y no otros la farmacología que tenemos ahora es muy vinculada con la química del cerebro y eso si hablamos por ejemplo de serotonina serotonina está por todas partes pero si logramos afectar neuronas particulares vamos a tener un mejor resultado en tratar enfermedades psiquiátricas que hoy en día son intratables Marco y ahí hay otra pregunta que la voy a la voy a tomar la pregunta que hice ahí de Amaco hay resultados bien clásicos respecto a los cambios que podría producir la terapia en general psicológica en distintas sublíneas sobre algunos cambios a nivel anatómico por plasticidad por por la conectividad que podría cambiar a través de de la experiencia de hecho ya entonces pensando en eso hay ciertas áreas que debían ser más plásticas que otras en cuanto a a a a que sea más sensible por ejemplo a cómo esto cambiaría por factores que son externos al cerebro o factores contextuales ¿qué crees tú de eso? por ejemplo la efectividad de una terapia psicológica uno podría pensar que es similar a una terapia farmacológica en remodelar algunos puntos pero no todo el cerebro tiene una una conectividad que sea igual de plástico ¿cierto? entonces ahí pensando sobre todo en la conectividad que hay desde áreas corticales a áreas amigdalinas y la plasticidad que podría tener este tipo de circuito claro esa es una una pregunta bien interesante además porque por ejemplo el caso de la CBT de la terapia conductual ¿cómo se llama? la terapia conductual cognitiva que en psiquiatría que en psiquiatría tiene bastante bastante efecto sin la necesidad de farmacología en muchos casos y en otros casos combinada con farmacología es más es más eficiente da mejores resultados en el corto y en el largo plazo algunos estudios en humanos muestran de que hay estos estudios de conectividad funcional que también se pueden hacer en humanos muestran de que regiones de la corteza frontal se reustecen funcionalmente conectándose con estructuras como es el caso de la amígdala o incluso con estructuras con nuestra querida estructura como es el caso de la corteza insular de que hayan cambios plásticos hasta donde yo sé es algo que se supone que ocurre porque es la manera que uno explica de cómo los cambios pueden ser traducidos al largo plazo igual que el caso del ratón que se estimuló utilizando la optogenética se tradujo en algo permanente ahora había que medir lo que se yo un mes después dos meses después y ver que tantos efectos se mantienen claro y lo segundo es el asunto este de que las redes no todas las neuronas son tan plásticas eso es bien interesante porque en en hipocampo al menos que una de las regiones que yo más conozco junto con la corteza insular hay datos electrofisiológicos que muestran de que hay poblaciones de neuronas que son más estáticas en términos plásticos y hay grupos de neuronas que son más plásticas y eso se puede ver por ejemplo en memoria espacial entonces hay un grupito de neuronas por ejemplo que se activan si uno pone un animal en una pieza en un contexto lo cambias de contexto lo transfieres por ejemplo a tres o cuatro contextos distintos hay neuronas del hipocampo que se van a aprender en las tres o cuatro condiciones sin embargo hay otras neuronas que van a tener que van a aumentar su actividad de manera selectiva van a aprenderse en la en el contexto uno pero no en el contexto dos o tres o cuatro y aparentemente el aprendizaje en el fondo tiene que ver más con estas neuronas que hacen esta distinción selectiva en este caso de los diferentes contextos y esas neuronas si uno hace las mediciones de plasticidad típicas que se hacen en electropisiología son más plásticas que las neuronas que mantienen digamos la actividad en la que se prenden digamos en los tres o cuatro contextos entonces sí la respuesta ahí con ese tipo de evidencia uno puede decir sí hay neuronas que o grupos de neuronas que tienden a ser más plástica ahora cómo eso se distribuye en las diferentes redes es algo que hasta donde yo sé no se conoce no nadie ha estudiado todas las redes o sea todas las regiones del cerebro puede ver cuán plásticas son las neuronas en todos lados pero al menos esa evidencia hipocampo junta de que sí hay poblaciones más plásticas que otras Marco mira hay otra pregunta que dice Paola dice ¿se hizo alguna prueba entre ratones con conducta de dominancia o entre ratones sin conducta de dominancia? sí los 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 resultados que les presenté por ejemplo tú puedes afectar a un ratón que es dominante y puedes manipular esta región del cerebro la corteza prefrontal dorso medial por ejemplo la puedes inhibir y el animal ya no es dominante cambia de estatus un animal que es subordinado puedes activar la corteza y producir entonces un cambio de jerarquía y este es un animal subordinado se transforma en un dominante y eso es extraordinario creo yo porque manipulando esta porción del cerebro puede generar un cambio digamos en la estructura social si esto uno lo traduce como a un ambiente más natural donde están los animales viviendo todos con todos ahí se establece una jerarquía quiénes son los animales dominantes cuál es el alfa cierto y el resto y hay otros animales que tienen cierto grado de dominancia parecido pueden pelear por el por el trono entre comillas y esta dinámica que se da en las poblaciones naturalmente tú la puedes modelar en el laboratorio manipulando digamos una estructura del cerebro y puedes hacer que un animal cambie de un estado del ranking social puede cambiar de un lado al otro ahora esto a la pasada esto de la autogenética o de la quimogenética son herramientas que actualmente se usan en en ciencia para hacer este tipo de estudios pero también es algo que se piensa para aplicar en tratamientos futuros por ejemplo autogenética hace muy poquito se aplicó la primera aplicación que tienen humanos a un individuo que era ciego o sea que es ciego y que con manipulación autogenética de la retina este sujeto pudo ver digamos no ver digamos al detalle pero al menos pasó de no ver nada a ver a reconocer ciertas siluetas ciertas cosas que les colocaban en el mesón donde se estaba probando así que la autogenética no es algo que uno la pueda pensar simplemente para utilizar utilizarla en investigación ese es un campo que está evolucionando y que está llegando por ejemplo a cosas bien extraordinarias ahora por otra parte no sé si alguien nadie ha preguntado creo algo de la ética de esto ¿se ve alguna pregunta de la ética respecto de esto? no porque yo creo que es un punto importante de tocar en este en este momento de cómo estas técnicas han ido evolucionando es decir fíjense ustedes que uno puede cambiar alterar la conducta de un animal utilizando este tipo de técnicas entonces si uno lo utiliza digamos como herramienta terapéutica cuando esto ya no sea invasivo sino que uno tenga que abrir la cabeza de un sujeto para ser autogenética esto tiene varias consecuencias éticas porque uno puede alterar la conducta de un sujeto lo mismo se hace con la psicofarmacología sin duda pero esto tiene un poder mucho mayor porque tú puedes activar o desactivar circuitos específicos y eso tiene un poder enorme cuando uno lo traduce a conducta pregunta comentario no no tengo ninguna pregunta en el chat Marco así que si hay alguien más que quiere hacer la pregunta lo otro respecto de la conclusión que se mencionó es esta presentación también yo creo que está pensada un poco para algunos puede haber parecido muy biológica tal vez muy técnica pero da una muestra de que efectivamente el cerebro es responsable de nuestros comportamientos y a este a este nivel de educación yo creo que sigue siendo importante reforzar esa idea que efectivamente nuestro cerebro con sus neuronas con sus células gliales en particular las neuronas que son las entendidas en el modelo actual son las unidades funcionales que codifican que computan información son las responsables de generar comportamiento por lo tanto si uno afecta las redes si uno las manipula o si uno las estudia estudias el cerebro te encuentras con cosas que pueden ser correlaciones o que puedan tener un rol causal en la conducta y eso permite al mismo tiempo ir disectando el sistema mucho más fino mucho más fino hasta tener una idea de cómo una región del cerebro está participando digamos de este comportamiento que es un fenómeno global que uno ve y lo otro que uno puede pensar en cómo anclar muchas teorías que vienen del mundo de la psicología y poder anclarla al sustrato que es el cerebro no sé si comparte esa opinión sí yo creo que cualquier cosa que uno haga en el cerebro repercute en la conducta y al contrario o sea que uno haga en la conducta repercute en el cerebro es algo sorprendente y maravilloso y que rompe con varios paradigmas de falsas causalidades entre los estados mentales y los estados cerebrales así que de hecho con Marco siempre hemos trabajado en eso y coincidimos ahí Marco siempre los estados mentales son estados cerebrales son estados de la actividad eléctrica del cerebro electroquímica del cerebro exacto yo creo que ahí uno lo puede medir como tú quieras en el fondo si lo ves la conducta de un nivel lo puedes ver como haces tú midiendo en neuronas o como lo hago yo midiendo grupos con actividad cortical y observamos distintos patrones pero es el mismo el mismo problema del animal en realidad resolviendo en este caso un conflicto social exacto perdón hay una hay una pregunta que es interesante de Paula dice que que más encontraron respecto a esa modificación de la conducta porque en general cuando uno hace un experimento busca en el fondo en este caso como la jerarquía social pero si vieron algún a otra algún efecto secundario no esto ellos vieron por ejemplo si esta dominancia tenía que ver por ejemplo con cambios en el sistema músculo esquelético que estos animales se transformaban más fortachones en el fondo claro no no tenía ninguna diferencia en test que miden habilidad motora porque cuando hay un test que los animales se cuelgan y resisten el peso uno puede medir cuánto tiempo el animal permanece colgado no había ninguna diferencia en términos de motricidad no había diferencias en términos de otros patrones que midieron si recuerdo bien de niveles de ansiedad por ejemplo cosas que habitualmente se pueden tener una idea digamos en los ratones no hubo no hubo diferencias tampoco en agresividad porque algo que se estudia bastante en jerarquía social es la agresión exacto y de hecho muchos de los redes que mostré en esta imagen acá hay mucha sobreposición con circuitos que se han vinculado con agresión hay otros otros trabajos que son muy bonitos también que muestran como animales que son más violentos en su dominancia los puede transformar en animales subordinados hacerlos menos violentos y por lo tanto en este tipo de test hacerlos más subordinados ahora siempre no hay que en este tipo de cosas los científicos son como bien cautos muchas veces en el sentido de que esto es lo que uno puede medir con el modelo lo que uno mide con el modelo cuáles son los resultados del modelo cuáles son las limitantes del modelo y ser cauto digamos con de repente esto de que uno tiene esta tendencia a extrapolar las cosas y hacer conclusiones más generales pero es interesante que utilizando este tipo de modelos junto con otros modelos que son pensados para llevar dominancia uno puede ir extrayendo los principios fundamentales digamos que pueden ser aplicados a cualquier sistema digamos que sociedad de animales digamos que establecen una dominancia en abejas hay trabajos bastante bonitos en peces en pájaros en primates por cierto y en humanos en humanos como digo tiene cierta en términos de mirar la actividad cerebral tiene cierta importantes limitantes para establecer relaciones causales por otra parte los pacientes con daño cortical frontal tienen tremendos problemas también para establecer relaciones sociales saludables si marco ahí yo creo que hay un punto muy interesante lo que decías tú es que el tipo de conducta tiene una conducta específica porque como vemos en los humanos por ejemplo el consumo de algunas drogas de abuso como la cocaína o anfetamina en el caso del Chile sobre todo el consumo de pasta base son drogas activantes producen aumento de la agresividad y un montón de otras cosas que uno podría pensar también que se parecen a este tipo de conductas que son en el fondo sobre otro una conducta dominante pero lo interesante es cómo aislar los efectos yo creo que es algo que es interesante desde el punto de vista de los circuitos como decías tú hay ciertas áreas que tienen que ver con ciertos procesos que son generales a nivel de activación fisiológica y hay algunos que son más específicos que no quiere decir que no lo tiene el otro pero serían más específicos a nivel de conducta específica ¿cierto? yo creo que eso es lo que buscamos siempre claro claro uno busca la especificidad ahora es interesante en ese dato que comentaba respecto del hipocampo de las células de lugar que están en el hipocampo de este grupo de neuronas que responden en los diferentes contextos de igual manera están prendidas las cuatro piezas distintas y estas neuronas que son más selectivas entonces ¿a dónde va a estar si uno piensa en lo que un animal aprende en una pieza? ¿quiénes van a aprender de eso? principalmente van a aprender aquellas neuronas que son las que son más específicas porque las otras te dicen si esta es una pieza probablemente exacto esta es una pieza pero no te dicen si está en la pieza digamos la oficina son oficinas sí pero esta es la oficina del jefe o es la oficina mía ¿te fijas? entonces ahí tienes una selectividad a una población que aporta con precisión o selectividad en la memoria por decirlo y otra que generaliza esta es una oficina como otra oficina porque comparte ciertas características de oficina y pero esta no es mi oficina es la oficina de mi jefe y si mi jefe me descubre aquí va a tener problemas porque hay una una dominancia en el mundo laboral exacto creo que no hay alguna otra pregunta si hay alguna última pregunta ya me quedamos cerrando no sé si hay algo super buen tiempo además sí sí creo que ya hay muchas felicitaciones en marco también de lo de lo didáctico y lo lo cercana que estuvo la la charla espero que espero que ayude un poco a como decía a cimentar sobre algo sobre un sustrato biológico es súper importante creo yo a nivel de magisteria doctorado que se comiencen a cimentar las cosas y que los procesos psicológicos no están no son independientes del cerebro exacto bien marco te damos las las gracias muchas gracias por la por el tema muy interesante muchas gracias sobre todo por la claridad en la explicación y también agradecemos a todos los que estuvieron hoy día a todos los que estuvieron en la charla gracias francisco por la invitación y gracias a todos los que participaron y hicieron preguntas y los que no al menos van a quedar pensando en la corteza frontal dorso medial ya marco un gran abrazo nos vemos que estén muy bien chau 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 a todos gracias gracias gracias